Gracias, así es, desde las 10 de la mañana de este jueves y por 48 horas, estará habilitada la página para que los profesores que deseen participar en el concurso de oposición docente se registren. Para este lunes 8 de noviembre se iniciarán las prácticas y entrenamientos en los laboratorios informáticos de las universidades, y para este 12 de noviembre los aspirantes del nivel primario comenzarán las evaluaciones. Estas pruebas son pruebas de habilidades cognitivas en general, HCG, las de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, y además de eso, una entrevista personal por competencia. A partir de mañana, viernes, ponemos a disposición de los postulantes un tutorial instructivo en línea para facilitar la comprensión y manejo de la plataforma. Explicaron que los que aprobaron la primera parte del concurso no tendrán que registrarse nuevamente y deberán esperar a ser convocados para la entrevista a última parte del proceso, mientras que los que reprobaron sí tendrán que registrarse en la plataforma para comenzar de nuevo. De que aprovechen para que ensayen en esos laboratorios que van a estar disponibles y que a través de la página del MINER pueden accesar. En el concurso que inició el 8 de septiembre y que se pausó, faltó por impartir las pruebas de los maestros de los niveles básica, secundaria, orientadores y directores de centros educativos. Entre las situaciones que dieron al traste con la pausa del concurso, estuvieron los problemas con las plataformas informáticas, filtración de exámenes a impartir y otras. Hasta la fecha, el concurso de oposición docente 2021 lleva 77.000 postulantes admitidos y tiene previsto concluir en enero del año próximo. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. ¡Gracias!